¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo un equipo demasiado nostálgico para mí como ya vieron en la miniatura seguramente compuesto por Metagross, Snorlax que es nuestro Pokémon a destacar y Macham los tres siendo 100% están a nivel 50 y en su versión variocolor por ahí Snorlax lo pusimos de compadre, so este muchachón estará a nivel 51 agradecerle a José Luis por hacer esto posible, sin más empecemos con los combates del día de hoy y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead viene a ser Metagross, nos empiezan con Grodon tenemos que agarrar y decir patitas pa' qué las queremos y hacer el cambio a nuestro escudo andante que viene a ser Snorlax el oponente sobrefarmea tantita energía, parece ser el que tenía el básico de cola dragón y se anima a meter a Kyogre déjenme saber en la sección de los comentarios quienes de ustedes se acuerdan de este team, de dónde proviene porque el Juancho le tiene demasiado cariño por mientras enfoquémonos en este combate vamos a aguantar el Zorb como unos campeones y es que Snorlax es eso no cubrir absolutamente nada de nada directamente nos vamos por el terremoto sí Juancho, dónde quedó la fuerza bruta déjenme este team tiene que ir a Snorlax con terremoto conectamos chau chau pa' su casita mi querido Kyogre terminamos por farmearlo regresa Grodon y es que Snorlax, Snorlax todavía resiste los básicos consigue lanzar este golpe cuerpo si bien no lo, no le íbamos a debilitar por obvias razones ya le quitamos la mitad de la vida es turno, momento de entrar con Machamp nos la jugamos a que va a ser baiteo del escudo y no terremoto puño fuego, le atinamos excelente, qué maravilla directamente vamos a lanzar el tajo cruzado lo vamos a cargar hasta el excelente veamos qué decide hacer el oponente decide utilizar este escudito nosotros todavía vamos a dejar pasar el puño fuego y le vamos a apostar los dos escudos a Metagross una vez que se queda sin energía es turno de entrar con este muchachón y como siempre digo un Metagross farmeado y con ventaja de escudos en la Master League significa peligro peligro para toda Go Battle League terminamos por farmear a ese Grodon y vean vean qué va a estar quedando al final un, ya iba a decir un Metagross un Melmetal directamente terremoto nada de baitear el oponente pues no cubre esto nos conviene sobre todo porque tiene fuerza bruta daño neutro pero a la larga se va a estar debuffeando cada rato más creo que si mal no estoy ya me la jugué a full básicos dejo pasar la siguiente fuerza bruta ya tenemos el cambio a Machamp y listo con los básicos de contraataque termina por darnos la victoria para la siguiente oportunidad en rango rango ace intentamos subir a a rango veterano pero no nos dio nos quedamos como a 40 puntitos aproximadamente pero bueno nos empiezan con Dragonite tenemos un muy buen lead hace el cambio a Garchomp que nos puede complicar un pelín un poquito aquí nosotros entramos con Machamp y es jugarse la gente no tener no tener miedo no tener temblorina de chichis y y dejar pasar el movimiento esperando que sea bucle arena o tierra viva que no venga a ser enfado y menos mal tierra viva porque un enfado con lo que nos quitó este este cargado un enfado yo creo que si nos hubiera debilitado o simplemente no hubiéramos conseguido llegar al siguiente tajo cruzado para forzarle ese primer escudo vamos a perder la ventaja del cambio pero ojito cuidadito cuidadito que no estamos nada mal que vas a estar haciendo mi Juancho ya sabemos que ese Garchomp no tiene bucle arena o estaría muy loco por ahí si hay gente que lo lleva con doble cargado de tipo tierra pero no el Garchomp tiene tierra viva entramos con Snorlax a tanquear no utilizaremos escudos en él y una vez que se queda sin energía es momento de entrar con el buen Metagross parmearnos al Garchomp excelente guardarnos al Snorlax para ver si más adelante nos sirve como tema de sacrificio va a estar regresando con su Dragonite interesante esto quiere decir que tiene otra cosa débil a Metagross probablemente un Hada Togekiss puede ser ya no me acuerdo a estas alturas voy a cubrir no voy a hacerla de malas que por ahí venga a ser enfado el Juancho todavía no sabe contar los básicos de Cola Dragón era una garra vuelve a llegar a otro ataque cargado esto tiene que ser otra garra si o si la voy a dejar la voy a dejar pasar y a pesar de resistir tanto el básico como ese movimiento pues vemos que le quita mucha vida al Metagross y ojito ojito con lo que va a estar entrando no era Togekiss es un Mewtwo con el básico de confusión y no solo eso gente es un Mewtwo purificado no que clase de insulto es esto porque porque no purifiquen a sus Mewtwo por favor y de ser así grámenle grámenle videos al Juancho con Mewtwo llevando retribución pero si no es el caso no lo hagan no lo hagan por lo que más quieran regresamos con Metagross que ya la habíamos dejado con un puño meteoro y listo a su casita y a dormir mi querido Dragonite pasemos al siguiente al siguiente combate donde Elite vendrá a ser contra Melmetal ni tan mal ni tan mal es un Elite que Melmetal si puede ganar pero nosotros directamente nos vamos a ir por el terremoto voy a dejar pasar las fuerzas brutas no hay ningún problema esto viene a ser precisamente ese movimiento veamos que decide hacer el oponente que se mantiene al final se está quedando interesante esto puede ser bueno o malo para nosotros depende como lo vean nos hace el cambiazo a Dialga o intentó hacerlo más bien dicho y nosotros reaccionamos metiendo inmediatamente a Machamp dejando a Metagross con demasiada energía pero maybe pude haber apretado el terremoto ya sea para hacerle demasiado daño a su Dialga o simplemente volarle el escudito no fue el caso ya ni modo dejamos pasar esta cabeza de hierro terminamos por debilitar a Dialga va a estar entrando con Mewtwo no conseguimos llegar a una avalancha pero al menos lanzamos este tajo cruzado todo daño es bastante bueno y Juancho con quien vas a regresar con Metagross o con Snorlax regresamos con Metagross que ya lo habíamos guardado con demasiada energía no quiero que se me escape el Mewtwo y una vez que llegamos al siguiente puño meteoro lo lanzamos ejercemos presión para ver si gasta los escuditos recordar que con Snorlax tenemos terremoto tenemos dos escudos sumado a que el propio Gordinflon es un escudito andante no chulada cubrimos no vaya a ser que por ahí nos quiera conectar la onda certera aunque lo más lógico teniendo yo yo dos escuditos era que nos iba a baitear siguiente onda mental esto nos confirma que el Mewtwo no tiene onda certera seguramente venga a ser bola sombra va a estar entrando con Melmetal nosotros sobre farmeamos lanzamos este terremoto lo cargamos hasta el excelente y no no basta para poder debilitar a Melmetal válgame pero nos la jugamos quien no arriesga no gana yo se los he dicho siempre dejamos pasar el movimiento avalancha no era fuerza bruta perfecto y nuestra win condition es hacer el sacrificio meter a Metagross que reciba la avalancha o la fuerza bruta fuerza bruta mejor aún y todavía farmearnos al Melmetal esperar que no nos vuele el escudito no lo hace y de todas maneras aunque lo hubiera volado el Mewtwo no tenía nada de energía directamente otra vez el terremoto a falta de onda certera gracias Gordiflón muchas pero muchísimas gracias por ser tan crack te amo te amo extrañaba jugar con este equipo y para aquellos que no lo sepan ya lo voy a decir este team es el que el Juancho ocupaba cuando estaba la Master Premier únicamente a nivel 40 y con el cual subimos por primera vez al denominado Rango Leyenda que en ese momento era Rango 10 así es por eso yo le tengo demasiado cariño pero pasemos al siguiente combate donde ahora estaremos enfrentándonos otra vez a un Melmetal que vemos que deja pasar el terremoto excelentes noticias chulada seguramente es porque algo tiene débil a Metagross está dejando morir a su Melmetal pero a la vez haciéndonos demasiado daño menos mal consigue darnos un puño meteoro va a estar entrando Dialga vamos a lanzar el siguiente terremoto veamos que decide hacer el oponente decide gastar el escudito yo no quiero que me vaya a farmear un Dialga con energía también es bastante peligroso hacemos el cambio rápidamente a Machamp llegando a este tajo cruzado decide quemar ya su último escudito a nosotros todavía nos queda un par y encima nos queda un Gordiflón un Snorlax cubrimos la cabeza de hierro esto apesta huele gente a que el rival tenía triple a cerdo así es porque por algo cubrió a Dialga y por lo mismo al momento de yo cubrir el cabeza de hierro prefirió rendirse seguramente por ahí el señor topo o el Metagross no creo o quien sabe yo le apuesto más al señor topo pero triple triple a cero valgame en fin para la siguiente oportunidad hacemos el cambio Snorlax contra Giratina nos conecta la bola sobra y esto es una chulada es una chulada de cambio nosotros vamos a a cargar hasta 100 de energía obviamente no va a ser suficiente los básicos del lengüetazo para poder debilitar a Giratina tenemos que tenemos que gastar uno que otro golpe cuerpo pero nada de terremoto no 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 la idea es parmearnos a ese Giratina completito el golpe cuerpo pues lo resiste de manera doble también yo al ser al ser tipo normal resisto los ataques de fantasma de forma doble por ahí nos encontramos también ayer en el stream a un jugador que llevaba Giratina con pulso dragón nada descabellada la idea me intenta o cree cree que recibe el golpe cuerpo pero no 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 dialga lo que terminaste por recibir fue un terremoto regresa a su Giratina aquí nosotros sobrefarmeamos vamos a lanzar este tajo cruzado esperando que venga a ser suficiente todavía no pero nos conviene porque porque nos da nos da bastantes básicos para poder enfrentar al siguiente y último Pokémon que en esta ocasión es un Kyogre que los básicos de cascada como duelen déjenme acercarme para saber si este Kyogre es XL creo que no creo que alcanzo a ver que 4100 y es que yo veo la pantalla muy chiquita al momento de estar narrando los videos pero veo una oportunidad una probabilidad de poder quedarme con los dos escudos y los tres Pokémon cuidadito cuidadito gente que aquí aquí pues creo que dejo pasar el surf en efecto ya estaba lamentándome de ay mi Snorlax yo quería sobrevivir con los tres pero vean vean eso bendito nivel 51 a las justitas aferrándonos a vivir alcanzamos a lanzar este golpe cuerpo y chulada de victoria para poder cerrar este video y sobre todo sacando sacando un 5-0 en una liga que está dominada por los legendarios Dialga Mewtwo Melmetal que por ahí es singular no es legendario pues tuvimos bastantes sets positivos llevando un equipo compuesto sin los mismos con Pokémon normalitos la miniatura perdónenme otra vez perdónenme sé que lo digo ya cada videito pero es que me gustó mucho es una chulada y esperar que esto sea de su agrado ya en la semana veremos si subimos Pokés videos de los Pokés nuevos porque si si hace falta por mientras estoy muy agradecido con las personitas que apoyen estos videos pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima